Hola a todos, espero que estén pasando una super buena semana ¿Cómo vienen las fiestas patrias? O en realidad es el mes de las fiestas patrias Porque Chile aquí no se celebra ni un día, ni una tarde Y a veces ni siquiera una semana, se celebra todo el mes Siempre me ocurrió hacer este maquillaje inspirado en la bandera chilena Aprovechando también que ya tengo mis uñas con un diseño de la bandera chilena Así que me gustó, aproveché algunas cosas que tenía Y bueno, me encontré bastante simple y espero que les guste Recuerden suscribirse y apretar la campanita de las notificaciones Para que les avise cuando subo un nuevo video Y sin nada más que decir, aquí viene el video Voy a empezar este video de maquillaje inspirado en la bandera chilena Aplicando mi base de maquillaje Que es la que yo ocupo para el día a día Que es esta de Physicians Formula Este estilo Cushion Este es el tono Light Medium Y lo que más me gusta es que, bueno, tiene una cobertura baja a media, diría yo Y tiene factor de protección solar Número 50 Y eso es muy importante para el día Así que, bueno, voy a aplicar esto Y después voy a continuar con el corrector Y ahora voy a poner este corrector para mis ojeras Este es de Inglot, de estos que vienen en tubo Y este es el tono 96 Yo voy a poner dos capas Y, bueno, tratar de tapar mis ojeras, obviamente Ahora voy a sellar mi maquillaje Con este polvo matificante suelto de Inglot Que es el que siempre ocupo Voy a continuar con mis cejas Y para eso voy a ocupar este lápiz de Catrice Voy a dejar todos los nombres de los productos que ocupe en la cajita de descripción Y después de rellenar con este lápiz Voy a dejarlas un poquito fijas Con la máscara para cejas de Inglot Que yo ocupo la 03 Ahora voy a aplicar una sombra de esta paleta de Wet n Wild Rosé Indier Que es esta de transición media amarillita Voy a aplicarla en mi párpado móvil hasta la cuenca Pero muy sutilmente Voy a usar una brocha para difuminar Solo quiero darle un poco de profundidad a esa área Pero va a ser tan sutil Que no voy a aplicar esta vez primer para sombras de ojos Este color también lo voy a poner en las líneas de las pestañas inferiores Pero como en los dos últimos tercios Una cosa así Con una brocha más pequeña Por fin voy a empezar con la parte de los delineadores Y el primero que voy a poner es este color rojo Ahí se nota De Inglot Este es el tono 79 Que viene así con la tapita en un frasco de... No es de plástico Que viene en gel Y este es resistente a todos No se me corre con nada Eso es lo que me gusta Voy a aplicarlo con una brocha en ángulo Y voy a hacer un cat eye bastante grueso En la línea de las pestañas superiores Y así quedó el delineado bien grueso Nunca logro que me queden los dos ojos iguales Porque tengo diferentes párpados Ahora voy a usar este lápiz delineador de NYX Este es un lápiz delineador de ojos De tono café Brown Lo voy a usar en la línea del agua superior Como para hacer un poquito... O darle un poco la apariencia de mayor grosor a esa línea de las pestañas Una vez que el delineador en gel se secó Voy a encrespar mis pestañas y ponerme la máscara de pestañas Así está quedando este maquillaje Y ahora Para la parte inferior del ojo O sea, la línea de las pestañas inferiores Voy a usar este delineador de NYX De los Vivid Bright En el tono zafiro Que es un azul un poco eléctrico Pero es lo más cercano que yo tengo al azul de la bandera chilena Así que lo voy a ocupar Tratando de unir este delineado superior Con la línea de las pestañas inferiores Voy a delinear solo... Es como el último tercio de esa línea de las pestañas Ahora en las pestañas inferiores Voy a usar esta máscara de pestañas de NYX En el color blue Para darle como un toque más azul a esa parte del maquillaje Ahora voy a continuar con mi rostro Y primero voy a aplicar este rubor de Ingrid Que es bastante como neutral Es un rosa palo, algo así Y también voy a aplicar luego el iluminador De esta paleta antiguita que ya tengo de Essence Es este tono Es como entre durazno y dorado Me gusta harto así que lo encuentro como excelente para el día a día Para mis labios voy a elegir este tono de Wet n Wild de los Liquid Katsu Este es el Gimme Moka Que es un nude como con su tono rosita Muy bonito Y larga duración Y finalmente para completar este maquillaje inspirado en la bandera chilena Voy a hacer unas estrellas blancas Voy a hacer unas estrellas blancas a los lados de mis ojos Más o menos por aquí donde está ese lunar Y en el otro, en los dos ojos Para eso me hice esta herramienta con un mondadiente y una estrella de estas de lentejuelas Yo la pegué ahí Y voy a usar este delineador de NYX Es un delineador líquido en tono blanco Así que voy a poner el delineador en la estrella Y después marcar la estrella en mi rostro Porque yo tengo un pésimo impulso Así que si lo hago directamente con el delineador No va a quedar nada, nada como una estrella No va a quedar nada, nada como una estrella Y así finalmente quedó el maquillaje Espero que les guste Yo encontré que era bastante rápido, simple Y como fácil para hacer Si uno va a una, no sé, la tarde a las ramadas O sale a alguna parte Creo que es súper fácil Sí tengo que decir que los delineadores líquidos de NYX Tanto el azul zafiro como el blanco No son muy buenos si uno quiere hacer un delineado, por ejemplo, de ojos Porque ya después de la segunda capa Siento que se empiezan a craquelar O a sentir un poco así pastosos Como témperas, no sé, un poco tirantes Así que creo que solamente sirven Por lo menos en mi caso O a mi parecer, para detalles Pero me gustó mucho el maquillaje Las estrellitas igual no quedaron perfectas Porque yo tengo un pésimo impulso Así que se me corre todo Pero en general me gustó el encuentro simple Y como para salir en estos días de calor Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!